Jornada de concienciación la que se celebra hoy 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Esta lacra es la tercera en incidencia después del cáncer colorectal y el de próstata, representando el 30% de los cánceres que se diagnostican en las mujeres. Sin embargo, la supervivencia media a cinco años es del 85%. La Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado un manifiesto para esta jornada afirmando que el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente a él. Por lo que la solución pasa por la equidad. Precisamente en el de mama sigue habiendo desigualdades a pesar de los avances en la detección precoz y la investigación. Son estos los que configuran dichas desigualdades precisamente por la dificultad que ciertas mujeres pueden encontrar a la hora de acceder a esos tratamientos. De hecho, la metástasis que puede originarse a raíz de un cáncer de mama apenas tiene una supervivencia a cinco años en torno al 25%, y de ahí que se haga más necesaria la investigación y la cobertura de un mayor número de necesidades, y más teniendo en cuenta que el 15% de las mujeres que sufren este mal pueden llegar a encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. El cáncer de mama provoca en las mujeres un gran impacto psicológico, asociado con la identidad femenina, la imagen corporal y autoestima, la sexualidad y la maternidad. Ante todos estos problemas, la Asociación Española contra el Cáncer responde a estas desigualdades, destinando más de 17 millones de euros a la investigación, sobre todo del cáncer de mama metastásico, y ayudando a las mujeres que lo padecen desde el punto de vista económico, con datos que apuntan que en 2021 se atendieron a casi 16.000 mujeres en toda España. A nivel local, la Junta de esta asociación sigue con sus labores de recaudación económica y de sensibilización a través de actividades de muy diversa índole. Ayer estuvieron presentes en el mercadillo municipal y el próximo sábado volverán a celebrar una nueva marcha contra el cáncer de mama, que partirá de la Plaza del Calvario hasta el Santuario de la Virgen a partir de las 5 de la tarde. Igualmente, y como viene siendo tradición, ya está a la venta el calendario solidario que incluye una participación para el sorteo de una gran cesta de Navidad, compuesta por productos donados por establecimientos del municipio. Se puede conseguir a través del voluntariado de la Asociación, en los establecimientos colaboradores o solicitándolo mediante correo electrónico a la dirección a eccjlcriptana arroba gmail.com. Su precio es de 5 euros.